Comenzamos con los flamantes egresados de la Universidad Siglo XXI, que la semana anterior recibieron su título. Mi nombre es Miguel Ángel Barrios, soy egresado con la carrera de Abogacía, de la Universidad Empresarial Siglo XXI. ¿Por qué eligió la carrera? La verdad que es un método muy bueno, especialmente para aquellos como yo que trabajo y que tenemos una familia también y que tenemos que responder también con las instituciones que tenemos a cargo y que tenemos que responder también a la sociedad. ¿Por qué eligió la universidad Siglo XXI? ¿Cómo la conoció? La conocí porque sé que tengo compañeros de trabajo también que se han inscrito y han cursado la carrera y la verdad que es un método muy innovativo y que sirve mucho, ya le digo, para hacer una carrera rápida y accesible también porque, como le había dicho anteriormente, el trabajo tiene también sus esfuerzos, tiene su dedicación y esta es una modalidad donde tenemos el espacio disponible como para estudiar, prepararnos y luego viajar a Córdoba como para rendir los exámenes finales. Estudiar a mi edad es un desafío, sobre todo una carrera universitaria y la verdad como no estudié en su momento decidí afrontar este desafío, como dije anteriormente un desafío personal y como un desafío para llegar a una meta educando con el ejemplo, soy madre de dos hijos y bueno, busqué algo que sea cómodo, que se acomode con mi trabajo y la verdad que es, digamos, es un emprendimiento familiar esto que comenzamos porque todos hacemos un sacrificio en cuanto a las horas que yo dedico al estudio que dejo de lado los quehaceres, un montón de lugares que no he podido concurrir porque tenía que estudiar y venir a rendir y bueno, llegó el merecido título, costó muchísimo pero a los que están en esta carrera y los que comienzan les digo que vale la pena que sigan, que terminen los estudios que es una satisfacción que solo, no se lo puede describir, hay que vivirla. Soy Luis Ramos, soy egresado de la carrera de contador público de la Universidad Siglo XXI ¿Por qué eligió esta universidad para lograr el título de contador? Primero, por la característica o la modalidad que tiene el estudio la modalidad de instancia que nos permite a las personas que desarrollamos una actividad laboral poder hacerlo en paralelo a esa actividad y segundo, porque tuve la oportunidad de conocer la universidad en Córdoba y la verdad que brindo un respaldo importante a la hora de elegir esta facultad ¿Va a elegir alguna especialización? Sí, estoy queriendo hacer la especialización en auditoría que me gusta, me gusta el área de auditoría, poder hacer controles así que esa es mi idea futura A lo largo de todos estos años de estudio, ¿qué es lo que más le ha gustado? ¿O alguna anécdota, un recuerdo que le gustaría compartir? La verdad que lo que más me gustó es el acompañamiento que nos dio la facultad a distancia, pero también a través de los medios electrónicos y de los correos, de la participación que nos dieron en la facultad hay correos internos que nos permitió estar en contacto permanente con la facultad y bueno, como dije, tuve la oportunidad de conocer la facultad y allá nos acogieron muy bien la verdad que nos atendieron muy bien así que fue una excelente experiencia haber cursado la carrera en esta facultad